Castón, dígame. Juan, soy Carlos Pino, de NAD. Otra vez, la respuesta es no. ¿Tienes ya el pedido de Totinsa? Borja, tenemos que hablar, es importante. No me toques los cojones. Es que no te van ni palabras. Tu palabra es sagrada, Juan, pero sabes que lo necesito por escrito. Marina, ¿está aquí? O sea, que el cabronazo se la tiró. Con los cojones. ¡Morale! Basta. ¿Vamos? Basta. 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 Basta.